Esto es un espacio libre independiente que refleja exclusivamente los pensamientos de sus autores y no compromete ni los pensamientos ni la opinión de Iván Maldonado Entonces si no te gusta mi video o mi canal, láscate y no lo veas Hola amigos followers, ¿cómo están? Espero que estés un c***o, que es la emoción Espero que estés bien porque yo estoy muy bien, gracias a Dios De verdad, quiero aclarar un punto importante y es que estoy recibiendo amenazas en mis redes sociales debido al desafío Yo no sé quién es más estúpido, quién me amenaza o creen que las amenazas me afectan porque la verdad con eso me limpio el culo Pero más allá de todo recordemos que esto es un huevo y que no crea nada de lo que digan o escuchen de mí a no ser que esté publicado en mi canal y en mis redes sociales Si quieren que te salude, mi próximo video es súper hiper mega contra ultra facilísimo Suscríbete, activa la campanita de notificación, ojo, opción todo Me dejas un super like y esa captura de pantalla me la envías a mi Instagram oficial Iván Maldonado 07 Es así de simple, es así de fácil Ahora sí, empecemos Antes de comenzar, quiero que alimentes a otras personas compartiendo este verguero y dejando un super like Alimenta a otros, comenta este chisme, riega la bola Todo aclarado, empecemos Ok, literalmente el capítulo empezó en Playa Plata Enfocando a mis antioqués Y solamente puedo decir que pie grande se ve horroroso, cuaringado y se ve cachucho y se ve inmundo Con notemos Y por otra parte, morronga, déjame a mi Johnny Bravo quieto Verdaderamente que esta vieja es un lastre O sea, atrás de un lastre, canción y mamona Mami, se puede ser lastre, pero canción y mamona y lastre No bebé, no se puede Ok, ya esto está en la recta final Y de verdad me da ganas de contar todo lo que sé Pero es que como sé que me sigue tanto parásito Que se lucra en mi contenido y mis spoilers Prefiero mejor estar callado Deje así, deje así Mejor sígueme en Instagram porque ya encuentras todos los spoilers En un orden que es un poco más interesante Porque los doy como por picas Y pongo a pensar a mis fans que al final siempre resultan adivinando Ok, yo sinceramente quiero hacerle una pregunta a Antioquia Continuemos con Antioquia Pie grande, tú que tomaste en realidad O café o fumaste jugo Sinceramente, dime que fumaste o que bicho te metiste Porque tus comportamientos fueron parecidos a una persona que yo conozco cuando fuma Se vuelve imperativo Literal Ok, ok, ya dejemos las playas y comenzó el desmadre Pero cállate y déjame hablar Sinceramente yo voy a la viuda negra Y me parece una mujer tan linda, tan profesional y sinceramente hermosa Pero es que yo he suelto unos sermones de domingo Que al final de la semana ya no me dan ganas de ir a la iglesia, marica Con toda la moral y la ética que ella dice desde el lunes hasta el viernes Cuando tengo que esa ética y esa moral es puro libreteado Porque eso en la reality no se ve Y por otra parte, hablando también de la viuda negra Sinceramente esta prueba fue muy misteriosa Y tiene demasiadas preguntas existenciales Que más adelante vamos a ver Porque sinceramente comenzó ganando mis costeños Yo super feliz porque estaba ganando mis costeños, en serio Pero es que, ¿qué podemos hacer con el lastre de rey? O sea, ya con reykin no se puede hacer nada, marica Ya reykin es así Eso es como cuando tú le dices a tu hermanito, al bobo de la familia Que deje de ser tan bobo Pero tú sabes que interiormente el man nunca va a dejar de ser bobo Porque en la familia tiene que haber de todo Y si este es tuyo y si este el bobo Connotemos Porque yo me puedo analizar y en cada prueba hay un lastre En los costeños es reykin En los cafeteros es Doña Bella Y micro contestón, dos por uno Paga una y lleva dos En los antioqueños es Verónica Quiero que le presten atención a Verónica a la prueba de hoy Porque Verónica se va a robar todo el show Y por los costeños es mi negro mondacon junior ¿Se dan cuenta? La verdad es que cada equipo tiene un lastre Porque esos lastres son los culpables de que cada equipo pierda Yo solamente reparaba en la prueba a mi equipo paisa Que demoró como sobre 300 siglos en ese mismo año En el primer nivel Y el acento paisa me vuelve loco Puede ser amareado Es que yo no lo escucho hablar ese mal O sea no sé que tiene ese acento paisa Y la prueba como él lo habla No tenemos como agarrar A mi me enloquece Literalmente me enloquece O sea todo el La verdad es que desde que empezó ya a hacer pedido raciones Siempre hago la connotación de ese acento Y pues no Me encanta A mi lo personal me encanta mucho Déjame en la queja de comentarios Y dime que acento Cual te gusta más De nuestro país Colombia A mi el paisa número uno Y de segundo el guajiro La verdad esos dos acentos me encantan mucho Ok yo enfocaba en la vida negra Y es la única mujer que sonríe mamándose sol de frente La invito a fundación un día solamente Te invito paisa a tener esa sonrisita O claro con notemos Ella está ganando aproximadamente 8 millones de pesos Por emisión del desafío Entonces digamos que ese valor vale la pena Para que ella se mame tanto sol Porque sinceramente ella estaba feliz Como una lombriz mamándose ese sol Que joder o sea Ya entiendo por qué le echan tanta manteca Oye creo que el bloqueador solar Lo importante es que siempre ella como que reluce Yo la hago ella y yo creo que esta escandida Sinceramente Johnny Bravo Me enloquezco con tu puto acento Coño de tu madre Yo no sé la verdad que tiene tu acento Que en mí en particular me enloquece Vuelvo y lo digo Johnny Bravo Ok comenzó la prueba oficial Y yo sinceramente pienso que esa prueba fue regalada a cafetero Y me importa un c*** si tú dices lo contrario Pero para mí Que esos cubos No tenían el mismo peso Cafeteros es un equipo que se ha destacado por La pechugona Que es la misma andona Y por pizzo gritón Porque micro contestó Ness Y doña Bella Ness Marique y atinaron A no equivocarse Durante toda la prueba Esto está bien misterioso Y más adelante vamos a analizarlo Porque sinceramente Teniendo dos lácteos No se equivocó Ni una vez Cafeteros Y eso está bien raro Es como te ir al congreso Y pensar de que todos son leales Y que no te roban O pensar que la ONU Se va a intervenir En la quemada Del pulmón de la tierra Lo de la Amazonía Que es la oriza caga Que sigue ardiendo Y nadie nace nada Ya yo me estoy dando Con una mascarita Sinceramente Yo por eso no voy a tener hijos Porque de aquí Al paso que amo literalmente Este mundo Se lo vamos a entregar A nuestros hijos Vuelto Porque sinceramente Yo reparaba Cafeteros Y pasaba eso Con una facilidad Ok Hablemos de los costeños Vamos a darle protagonismo A los costeños Sinceramente Que tenía rato Que mi negro mondaco No decía tanta vulgaridad Y tanto desmadre Pero ayer fue la excepción Que yo digo De que vale decir vulgaridad La vida me ha enseñado Que cuando son pruebas Así Lo que yo he visto Uno tiene que tener paz Y tranquilidad Y si tú no te controlas Fúmate un porrito Eso te ayuda a controlarte Pero papi Tú no puedes ir Una prueba de tranquilidad Y equilibrio Tirando y tirando Tres cerros de moj Porque tú Tiras tres cerros Obviamente alteras A las personas Que están a tu lado Y te alteras tú Porque eso va Tu consciente Que es la memoria Y la memoria emotiva Para los que no saben Son lo que trata De neutralizar Las emociones En el cuerpo humano A ver si leemos Un poquito Antes de irnos al desafío Porque sinceramente Yo amo a mi costa Pero no entiendo Cómo ellos llegaron A este punto En la competencia Teniendo los lastres Que tienen Solamente uno Mi negro monta Con Junior Con notemos Ok Y ahora hablemos De cafeteros Y la marimandona O sea la pechuguna Tiene una gemidera Que eso parecía Yo estar viendo Ay no mentira Yo no veo No no yo Oh yo Me equivoqué Con notemos Yo no veo Tú ves Yo no Porque yo sinceramente decía Niña regúlate Deja la gemidera Tienes que tener A medio país Palote Pues esa niña Gime Gime muy bien Aparte esa niña Es muy hermosa Para mi la verdad Es una de las mujeres Más lindas Después de Carla Del desafío De este año Porque para mi Fue Carla número uno Porque Carla no tiene cirugía Y la pechuguna sí Y para mi Continuamos hablando De cafeteros Para mi tienen Esa vaina pegada No se les cayó Ni una vez Ni una Y eso es muy raro En un equipo Que viene Cagándola Desde un tiempo para acá Es como lo que está pasando Con amazónicos Así tal cual O si no Estoy por pensar Que las cajas De mis costeños Y antioqueños Pesaban lo mismo Por eso Es tanto desmadre En Antioquia y costeños Que demoraron Sopo 200 siglos En el mismo nivel Y cafeteros no Ok Vamos a hablar Y vamos a darle Protagónico A los lastres De la competencia Por el lado de los costeños Por el lado de los costeños Mi negro montacón junior Sipu reiki Pelo horroroso Motilete que tienes Ese pelo inmundo Parece muñeca Tira en basurero Y si nos vamos Por el de cafetero Mi doña bella No se que decir Doña bella La verdad A mi ya se me acabaron Las palabras Para ofender a esta niña Se me acabaron Y si nos vamos Por Antioquia Verónica Si tu morronga Que me querías quitar A Cristian Que sinceramente Yo digo O sea Uno en la vida Puede ser traste Puede ser estúpido Puede actuar Despistado Desvirolado Y puede tener falencia A ser medio mongolo Pero es que Esta niña Lo tiene todo O sea Lo tiene todo Y tal vez Eso es una La morronga Saquen sus propias Conclusiones Porque al paso Que damos Obviamente Tienen que prestar Atención a Verónica En la prueba de hoy Ella se va a robar Todo el cho No show Choco Porque yo soy costeño Mucho honor Y sinceramente Más allá de todo Ay Me siento una paz Porque después de hoy La mirada Hacia Verónica Va a cambiar Aunque marica Se van Dos participantes Que amo mucho De uno de los dos Equipos Que no voy a decir Cuál es Lo voy a decir En mi Instagram Y estoy un poco triste Porque se da algo Que me pertenece a mí Pero esa es la competencia Y este es el juego Hay que sacar equipos Para poder llegar a la final Porque sinceramente Yo quedé como Whatafock Con los cafeteros Porque no se les cayó O sea se les cayó Pero pocas veces La verdad Porque cuando se les cayó A Verónica Ya poniéndolo casi El tubito arriba Antioqueño A mí me entró como una cosa Que se metió por los piernas Y me siguió por la cabeza Y yo interiormente Lo insultaba Porque yo interiormente Insulto a la gente Luego ya lo expreso Aquí en mi canal de YouTube Lastre de mierda Porque si no podemos analizar Rápidamente la prueba Esta prueba fue hecha Para cafetero Porque todos son pitufos Y a la hora de bajar Era mucho más fácil Pero mi pregunta es ¿Cómo entraron? Si estaba micro contesto Y es un lastro O sea Yo saco Trato de sacar Por muchas partes La lógica Y trato de buscarle Resultado A la prueba Y trato de buscar La lógica Que ellos ganaron Y no la encuentro No sé por qué Así es desafío Superlecciones 2019 Donde cualquier cosa Puede acontecer Roca.com.com Es las rosca Porque la verdad Yo reparaba costeños Y antioquia Y echaron hasta raíces Y tuvieron que dejar raíces Porque de verdad Repetían más esa vaina Yo decía No jodas Yo no sé Qué más O sea Todo el capítulo Se la pasó Fue ellos Repitiendo 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 Y mi Johnny Bravo Comparaciéndome Con ese centro paisa Pues Porque si nos ponemos Porque si nos ponemos A reparar los cafeteros A mi A mi Doña Bella A mi Mi Marimandona Le dio tiempo Hasta de limpiar Y no se le cayó El balón Connotemos La verdad Que todo fue muy raro Y eso Súmale Que yo tengo Para Yo soy paranoico Y algo más ¿A dónde vamos a ir Nosotros? Estoy sudando Como un Uff Me saco con esto Para que me sube Enseguida El maquillaje Y no se me quite Un huevo Vean chicos Lo que yo tengo que mamarme El calor Para que ustedes tengan El contenido Así que comparte Esta cagada Porque yo me sacrifico Mucho Empezando que se me estaban Dañando la piel Con noté Porque yo sinceramente Nunca en mi vida He odiado tanto un hombre Como el de Verónica Y el de Reikin Que donde ellos dos Se casen Tienen osos Pero esos no tienen niños Que porque yo sé Verdaderamente Yo no sé Esa gente Que va a ser el desafío O sea Si yo sé Que no estoy capacitado Para ir a un desafío Yo no me metería A pasar pena No marica Para qué Esta gente Esta gente como que No tiene dignidad Como que en su casa No le explicaron algo Llamando Dignidad Sinceramente Porque yo reparaba Los antioqueños Y sinceramente Pie grande Era que llevaba Toda la fuerza Verónica No la hacía Y si mira Tú cállate Porque sinceramente Eres un lastre No Verdaderamente Tú te robaste Toda mi atención Morronga Ok Terminó la prueba Y como siempre Viuda negra Terminándola con sermón Ok Pasemos rápidamente Por la playa Si vamos por Playa Oro Esta Pitufo Sabio Que es un guache De primera Literal Entonces como que Nets Si vamos a Playa Plata El equipo rocker Que ya me sabe En Acacho Me sabe Nets Y si nos vamos Por Playa Oro Semiscosteño Que ya entiendo Por qué están En Playa Oro No sé Cómo se les ocurre Quemar todos los fósforos O sea Son pequeños detalles Porque son pequeños detalles Que tú Que te hacen deducir Si la persona Tiene un poquito De inteligencia Si tiene un poquito De masa gris O su O su De pronto ¿No? Su nivel intelectual Es un poquito Bajo o alto Pero es que Los costeños Valen Los fósforos Que les prestaron Nosotros No te digo Es que Ya entiendo Por qué están En Playa Bronze Marica Entonces vos Me voy Como los fósforos Quemado Enojado Y furioso Entonces fue Absolutamente Todo por el día Si te gusta el video Si te gusta el video Puedes Por regalar La mula Y suscríbete A la campanita Notificación No se te olvide Que pinchando Acá arriba Vas a encontrar Todos los videos Raciones Y Voy a dar spoiler Porque está Ya una prueba Decesiva Obviamente Según equipo Al cual Al inicio Yo odié Y termine amando Esa es la única pista Que voy a dar Entonces no siendo más Me despido Cholín Cholín Pingüín Y si nos vamos los cuatro Nos vamos los cuatro Ellas saben pichir Acá arriba Y ve a mí De más vida Marica De verdad Necesito plata Pa pagar la rienda Marica Y pa comprar la Wii Hemos luchado Hemos raspado Hemos jodido Pa uno vino Estalado aquí Enmundado Sin plata Para la casa No bueno Recuerden que estoy saludando A todas aquellas personas Que me comenten Una foto de mi Instagram O me compartan Uno de mis videos Desde mi página De Facebook O de Twitter No siendo más Me despido